Well, that's all. See you next time. Y escucha tus melodías, canciones de cuna, historias favoritas y mucho más. Las canciones y listas de reproducción de Baby First. Encuentra la música favorita de tu pequeño en donde tú escuchas la tuya. Los gatos más tiernos, Mio y Mao, no van a ningún lado. Están rodando. Y están aquí con más diversión educativa. Únase a Mio y Mao mientras aprenden que las cosas no son lo que parecen. Y que los buenos amigos están en todas partes. Permita que su hijo disfrute esta serie educativa llena de maravillosas animaciones y dulce música. Mio y Mao, de lunes a viernes y domingos, solo en Baby First. Baby First puede ser utilizado como una herramienta de desarrollo. Y como toda otra herramienta, hay maneras de sacarle máximo provecho. A continuación, algunos consejos que lo ayudarán a aprovechar al máximo lo que Baby First puede brindar a su hijo. Primero, usar el botón de paus. Eso facilitará el aprendizaje con el niño. ¿Puedes decir león? ¿Puedes rugir como un león? Asegúrese de mostrar entusiasmo. Ayude a su niño a prestar atención a lo que sucede en la pantalla. ¿Qué color es este? Muy bien. Y finalmente, puede relacionarlo con algo real, para que los niños sepan que lo que aprenden es verdadero y tiene valor. ¿Jirafa? ¡Jirafa! Sí. Gracias por tomarse el tiempo de aprender cuál es la mejor manera de aprender para su hijo. Ahora es tiempo de explorar, disfrutar y descubrir. Es tiempo de ver florecer a su bebé con Baby First. ¡Mamá y yo! ¡Preescolar! ¡Make room!